¿Cómo están amigos de BroDBG? Sean bienvenidos a nuestra sección favorita Desempleados Millonarios, yo soy Asher y estoy acompañado como siempre por mi amigo de pelo largo tierra Muy contento de que mi tarjeta de crédito valió madres para comprar un Nintendo Switch OLED ¿Cuánto tienes del límite de crédito? No puedo decir esos datos a cámara Oye, tenemos un nuevo modelo de Switch que en su mayoría, pues uno de los mayores atractivos Es precisamente la tecnología de la pantalla Que ahí la gente hizo berrinche y hizo cochecito Y pues la neta llegó el día en el que finalmente podemos estrenar Y nos podemos dar el lujo de abrir una cada uno Y también vamos a tener, pues ya adentrados en el video Vamos a tener el unboxing de la edición especial de Metroido Metroido Dedo Que también ya hiciste reseña Ya hubo reseña, pronto gameplay Y pues ya aquí sumadito el unboxing se va a poner suave Claro que sí Ahora sí, vamos pasando a abrir tierra Pues te parece, necesitaremos cuchillito ¿O crees que esté así? Creo que sí, ¿verdad? No, sí necesitas cuchillito Mira, te voy a pasar uno rápido Tenemos uno que es marca Brode Es muy buena esa marca Esa marca es muy buena Porque barrilito, pues pura de Vende playera esa marca Brode Oye, la caja Nada más para aquí tenerla como en comparación Un poquito con las cajas que serían como de un tamaño normal Aquí, por aquí lo voy a tener Mira, esta es una caja, pues tampoco es normal Porque es gruesota Porque esta es la versión de Mario Pero tenemos una más similar A la que... A la original A la original Que es esta de Animal Crossing Entonces, pues ahí... Si ustedes tienen estos switches Ya no sirven para nada Ya no sirven Ya no, este... Puedes sentirte inseguro de que no tienes la versión más nueva, güey Pero miren, acá pasando rápido a abrir esta... No, yo ahí hice la media Mira, qué bonito, eh Qué bonito No, me gusta mucho esta nueva presentación Como más petite En la caja En la caja del Switch OLED No, y también el Joy-Con blanco techo Pues la neta sí es algo que he estado persiguiendo Durante, pues ya, este... Bastante tiempo Se dice que hay unos... Unos pendejos hicieron un mock-up De cómo se vería Ah, pues sí Unos tal brothers también Unos tal brothers Ahí hicieron un mock-up De qué tal se vería No, estamos abriendo Estamos abriendo dos Nintendo Switches A ver... ¿Para más placer, Tierra? No voy a sacar los cables Los cables son los mismos de siempre Es el de energía Y el HDMI Ajá Yo lo que sí voy a sacar es el dock El dock Porque el dock, fíjense que sí es Pues de las cosas nuevas que trae Y de hecho Hay pruebas de que este dock Es actualizable E inclusive en su tecnología Es capaz de tener Tener 4K Por tener HDMI Este... Pues capaz de hacerlo Entonces Eso está muy chido Porque eventualmente Podríamos Tal vez con un nuevo hardware Pero quién sabe Tener este... Ahí 4K Pero pues Mientras tanto Nada más para el unboxing Para que lo sepan Pues trae su Easy Adapter clásico Ahí con USB-C También trae su HDMI Y también trae Obviamente El Joy-Con Grip El perrito Joy-Con Grip Aquí Igualito a todos O sea... Primero No hay mayor diferencia Primera impresión Pesa un poquito más Esta pantallita Pesa un poquito más Pesa un poquito más Y miren También tenemos aquí Las... Las... ¿Cómo se llaman Estos de los Joy-Con? Los... Este... ¿Sándulo qué? Los se me olvidó Pero Ahorita Ahorita lo van a ver En la... Los straps Los straps Tiene Como unos detallitos Como en blanco Se parece mucho Como al Animal Crossing Que está ahí Como garigoleado Sí Y pues ya Esto ahí Lo tenemos Ya libre Oye Nomás hay detalle Cuando abran su caja Viene aquí la guía Como de... Como de uso rápido Como de... Conéctalo a la corriente No seas niño baboso ¿Crees que la gente También use de pretexto Este... No está chido No lo voy a comprar Porque la GameCard Es difícil de abrir La del puerto No lo compren No lo compren Pues Y mira Los botones de encendido Y apagado Se siente Y los volúmenes Ah ya lo prendí Este... Algo que está muy chido Es que se siente Mucho más Como rígido Como rígido Agarrando los Joy-Con O sea Si se siente No se siente El bailoteo Que tendría Por ejemplo Un Switch Del normal Digo Estos dos son Ay Espérate Que hubo También En el tema de audio Algo particular Es que la La consola Se escucha mejor Cuando lo estás usando Le mejoraron El speaker Y la otra Es el detallito Aquí del Del bracito Que el bracito Está como muy inspirado En toda la serie De productos De Microsoft Surface Exacto Pero lo puedes abrir Mira aquí se va a ver Así como Porque antes era una mamada La neta La patita Esa miada Mira aquí tengo Un Switch viejo Que ya nomás le hago así Y se sale la patita También el Switch de tierra Que bailotea Este va a pasar A los anales De la historia De mi casa Y ya se va a quedar Ahí guardadito Y le vamos a pasar Esto se siente como aluminio ¿No tierra? Es como de metalito Como aluminioso Ahí está más pesadito Y te digo que el soporte Le da más O sea Aquí solo podías tener Una altura Así como de Para ponerlo Esta patita Y este si lo puedes Abrir y cerrar A placer Obviamente A placer Para colocarlo Mira que bonito Así lo puedes Puedes tomarte El tiempo necesario Para hacer un unboxing Fíjense que Ya habíamos abierto El Switch OLED de Adro Y dentro de las cosas Que habíamos visto Es lo cabronamente Diferentes Que son precisamente Las Oh le subí más La pantalla En comparación Una es más grande Que la original ¿No? O sea Acá el biselado En la normal Uh dijo bisel Luego Otro detalle Es que si ustedes Las ven hacia comparación Acá se va a ver más gris Y acá está Full negra ¿No? O sea la OLED es ¿Negro? Es negro Mira voy a cambiar Voy a ponerlas así Una al lado de otra Que digo obviamente En las tomas Las van a ver más bonitas Voy a hacer aquí Un tándem Así de switches Luego lo otro Que pueden notar ¿Cuántos switches Puedes poner uno Sobre otro? A ver Vamos intentándolo Pero velo así Volteando Así como si fueran Gengas Así Mira Aquí hay otro Ah que ver Y hasta arriba El Espérate Espérate ahí Y la edición De colección De Metroid Ahora en comparación Obviamente el tamaño Es muy Similar A lo que habíamos tenido En Mira esto lo voy a aventar Como para allá Como para que No ya ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ah cabrón Creo que Creo que este es el tuyo Tierra No sé Sí Porque tú lo prendiste Sí Ahí está Aguas con el cunero Mira Aguas con el cunero Les cambiaron el niño Les cambiaron el niño Porque acá puedes ver El serial de la consola Pónganlo en los comentarios Si no era el mío Pónganlo ahí De Eh Asher Se pasó de verga Oye dónde está acá el serial Ahora Ok El serial de la consola Está atrás Esos caritas Este No Mira También Una duda Que tal vez tenía mucha gente Que si el switch original Queda en el nuevo Eh Dock Con Ethernet Creo que es el nombre oficial Exacto No este sí es el mío Pues miren sí Todo perfecto Aquí tenemos Muy bonito De hecho Está muy bonito Cómo abren el dock Aquí atrás Está también como más Este Diferente Pérate Mira Ahí ya lo quité todo Pero este Ah no Mira Esquitapón Esquitapón No la va a perder el niño Te voy a decir Qué pasa Yo te voy a subir un caso Yo cuando ponía este switch Como no se quita esa parte Y lo tenía pegado a otras consolas De repente atorado Y para meter los cables Era un pedo Entonces este Esquitapón Y listo Obviamente no eres nadie Si tienes un switch OLED Y no tienes Metroid Dread Ahorita lo vamos a abrir Nada más Como comentarios Ahí de lo que estuvimos probando Con el switch OLED de Adro Es En el tema de color Pues obviamente Ya hay Inclusive Hay medidas Que han Comparado Precisamente con la pantalla De un PS Vita Y pues como nosotros Lo decimos En repetidas ocasiones En este puto canal Nintendo es superior Nintendo es superior La pantalla OLED Obviamente La pantalla OLED Del Nintendo Switch OLED Es superior a la del Vita Por tiempo Porque la del Vita La del Vita Era una tecnología Mucho más vieja Esta es mucho más nueva Tiene en cuestión Como de contraste Tiene mucho mejor contraste El Nintendo Switch OLED En cuanto al brillo Pues siendo una pantalla OLED Siempre va a tener más brillo O sea Se mantiene ese brillito Como chido ¿Brillo? El planeta de Metroid Prime 3 Corruption Me estuneaste Y aparte Van a O sea Si ustedes juegan mucho En portátil Van a notar Como ciertos detallitos A la hora De ver estos negros Full apagados O estos Como Unos ejemplos Son juegos como Doom 3 Sí Reduciendo A un absurdo Los beneficios De un OLED Pues tiene que ver Mucho con el ghosting De la pantalla El que no Veas como este Blurcito Tan marcado Como tenía Cuando se scrollea Como la pantalla El panel original Y también Sobre todo Lo que acaba de decir Tierra Respecto A que el negro Se ve como si Estuviera apagado El display Y también Pues hay algunas diferencias Que pueden ver Inclusive con la pantalla Apagada Que tienen que ver Con que Un switch apagado Se ve como gris Y un switch OLED Se ve completamente negro Y pues obviamente Se ve increíble Yo la neta Metroid Prime En portátil Con un switch OLED Pues están Están cazados Están hechos El uno para el otro Y mira Tienes por ahí El cuchillo marca Brode Toma eso Barrilito Barrilo Aparte te digo Que está como Más pesadito Como más Sturdy Entonces Esa es la técnica Se siente La tatehuaki De Brode Para no lastimar La caja Así es Porque las cajas Pues valen más Que el interior Últimamente Nintendo Con sus ediciones Especiales Lo ha aplicado Como en este formato Como vertical Esta edición especial De Metroid Incluye Un steelbook Que trae aquí El juego Muy bonito Mira Trae un Emmy Ahí como Sí También las de Xenoblade Tienen ya como Diseñitos Ahí metidos Tiene acá también Este El ¿Esto qué es? El libro de arte Estas son las postalitas Que ahorita vamos a abrir Y las vamos a mostrar Tal cual Y acá está el libro de arte Que también viene empaquetado Entonces Vamos a hacerle ahí Una rápida Ahí hay un cortecillo Ahí va Tierra Ahí está mi buen Y mientras te abro esto Mi buen Nomás ahí Para que lo tengan rápido También Para que ustedes Por si tienen la duda De si entrarle o no Este ¿Cuáles son las posibilidades Ahí Tierra En temas de De lanas Hasta Hasta disponibilidad ¿De qué? ¿Del switch OLED O de la edición especial? De las dos Switch OLED Hoy que estamos grabando El unboxing en México Llegó en día de lanzamiento Anunciaron un día antes Como el de Estados Unidos Es un milagro Yo creo que van a poder Encontrar algunas Durante estos días Y seguramente Ah ya no hay Ya no hay blancas Se acabaron las blancas Pero saben que Si hay techo Y en cuanto a esta edición De Metroid Dread Pues ahí sí Este Lástima Margarito Creo que está más rara Que los switch OLED blancos Sí Ajá Miren que bonitas Ahorita Las tomas De nuestro profesional Folky Obviamente les van a hacer justicia A todas estas Eh Huele a Nintendo Postalitas de Metroid Fusion Ah Un Un puñetón corona Viendo estas postales Cómo no Trae todos los Ah bueno Trae la saga Dos de Metroid La saga numerada Pues La saga Yo le digo La saga clásica Y la otra La saga 3D ¿No? Sí Como que Metroid Prime Como que Como que Retro Studios Anda en su propio pedo ¿No? Anda con su En talón 4 Mira que dice Metroid Mission Logs Journal De Missions Y la voy a ojear así rápido Para ver si tiene spoilers Porque cuidado muchachos Cuidado Cuidado Qué bueno que tengan A un tierrita Que les avisa Si tiene El spoiler Pues sí poquito Mira hablando también Del steelbook Pues qué bonito Que hay Pero no trae La caja original No trae Este tipo de steelbook También es traicionero Sobre todo Con el corte Luego las bisagras Las bisagras se chingan Entonces no estén jugando Con él Sí Este con mucho cuidadito Cuidado Cuidado Pero qué bonito Que pudimos hacer El unboxing En este día Maravilloso En el cual Tanto Metroid Dread El juego perfecto Para estrenar Tu switch OLED Sobre todo Porque muchas partes De Metroid Sobre todo alrededor De donde es caminable Todo es negro Entonces Realmente se ve Como el display Completamente apagado Para disfrutar De esos túneles Oscuros Como dije En Boost Power Legends Esos túneles oscuros Donde la imaginación Se va Esa parte del guión Preguntan mucho De la batería Batería del Nintendo switch OLED Es exactamente la misma Que la del 1.1 Que marico O sea tranquilos Que el procesador Pero Como la pantalla Maneja una tecnología Más nueva Y eficiente Algunos juegos Les van a durar Un poquito más de tiempo Una nadita Tampoco es como que sea Un ratito Súper significante Pero a ver Separando Está el switch 1.0 Que es de lanzamiento Después está el switch Marico Que lo pueden hallar Desde el de Dragon Quest O el de Mario O el de Aquí de Animal Crossing Aquí tenemos los tres modelos Este es el modelo Un número 1 Del switch Y luego acá está Y luego acá está Marico Y luego acá está OLED Que también trae Marico Y dentro de Pues el tema Del display También la resolución Es exactamente la misma Pero pues verlo En persona Hace toda la diferencia También nosotros estamos Tratando de hacer tomas Bonitas en 4K Y la chingada Pero realmente Tienen que verla Con sus ojos Para ver Genuinamente Las diferencias Exacto Y beneficios Que tiene un display OLED Oye tierra Pues muchas felicidades Por estrenar Felicidades Un switch OLED En este día Tan bonito También Preciosa tu reseña Si les llegó esta caja De Metroid Dread Siéntense afortunados Gracias por ver la reseña Pronto Ahí vamos a ver El gameplay Algo especial Claro que sí Y también disfruten De nuestro episodio De Boost Power Legends Dedicado a la serie De Metroid Nosotros estamos Contentísimos Panda pasen la suave Tengan un excelente Resto del día Jueguen mucho Yo soy Asher Gracias tierra No pues gracias a ti Y a jugar con el OLED Y por supuesto Phone Aloud No pues gracias a ti No pues gracias a ti No pues gracias a ti